Estas son las noticias del mediodía. 3.800 personas entre exguerrilleros de las FARC y campesinos de las zonas afectadas por el conflicto participarán en proyectos de protección del medio ambiente como parte de una iniciativa de apoyo al post-conflicto impulsada por las Naciones Unidas y Noruega. 1.140 exguerrilleros de las FARC y 2.660 campesinos de San Vicente del Caguán en el Caquetá, la Macarena y Mesetas en el Meta serían los primeros beneficiados de este proyecto de reincorporación basado en tareas de protección del medio ambiente. El proyecto cuesta 3.5 millones de dólares que serán aportados por el gobierno de Noruega. Estas son iniciativas que no se han podido implementar por el conflicto armado y ahora nosotros vamos a ayudar a que por un lado se generan capacidades que la gente pueden formarse formalmente y que por otro lado estas iniciativas que ya existen se pueden volver realidad. Turismo ecológico y reforestación serían algunas de las actividades que Noruega, la ONU y el gobierno promoverán en esa zona. También hay una actividad de conservación, de protección y de recuperación del medio ambiente en todas las zonas. Las instituciones implicadas en este proyecto reconocieron la amenaza que representa para la biodiversidad el incremento en la tala de bosques para extender la frontera agrícola en el sur del país. Más de mil personas siguen apostando.